¿Qué tal mis cachitas y cachitos? Sean bienvenidos a una nueva sesión de video reacción En esta ocasión y después de haber pasado el tan esperado video junto a mi amigo homie Que si no lo vieron aún, bueno están invitados a verlo porque es una reacción doblemente impactante Ahí está, ahí en la esquina les dejo si aún no lo vieron, tienen que verlo Porque también de quien disfrutamos fue de Dimash y sus interpretaciones en un compilado que lo van a disfrutar Así que dénse una vuelta por ese video Hoy toca reaccionar a una interpretación que muchos de ustedes me hicieron llegar como una solicitud Ya que es muy reciente y yo quiero estar actualizado, estar al corriente Ya no dejar pasar meses ni siquiera semanas Así que vamos a reaccionar a Dimash y Love is like a dream Un poquito de información previa En la tarde del 8 de abril del 2019 a Git for Allah Un concierto por el aniversario de Allah Pugacheva en Moscú Dimash interpretó la canción Love is like a dream Acompañado en el piano por el maestro Igor Krutoy La letra de esta canción está compuesta por Valeria Gorbacheva y la música por el maestro Igor Krutoy Bueno pues vamos a la intro y a la video reacción a empezar a disfrutarla Estamos listos mis cachitas y cachitos Les reitero que en esta canción nuevamente Dimash está acompañado por el maestro Igor Krutoy La versión original es de Allah Pugacheva Es una cantante rusa con varios, varios años de trayectoria Y es precisamente la intérprete original Hace poco fue nombrada la segunda mujer más influyente en Rusia Esta presentación es precisamente para rendirle un homenaje Así que vamos con esto al 3, 2, 1 Dimash Kudreibergen Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Este muchacho, este señor es un prodigio de la canción No he tenido la oportunidad de escuchar la versión original pero sin duda ha sido un gran tributo un gran homenaje a alguien con una carrera extensa el maestro también y lo incluido hoy ha hecho un gran trabajo en cuanto a la composición de la música de esta canción y ahora junto a Dimash es un equipo que no es la primera vez que se encuentran y realmente funcionan funcionan para hacernos sentir para hacernos vivir esa letra esas melodías maravillosa interpretación de Dimash realmente estoy contento de que me hayan hecho llegar esta sugerencia la he disfrutado de inicio a fin ya lo hemos recalcado permanentemente en su técnica vocal el principio el inicio de la canción es algo con lo que generalmente Dimash no empieza unos graves muy profundos incluso un poco raspada la voz pero muy bien colocada con mucha técnica sin lastimarse Dimash lo hace de manera extraordinaria igualmente como pasa de esos graves del inicio a los agudos y los falsetes del final y bueno y para rematar bueno el gran final la voz del pecho como siempre que es mi favorita como la ejecuta grandioso grandioso el príncipe Dimash nuevamente se roba nuestros corazones con estas melodías de amor y sé que muy prontito es decir ya no más se estrena un nuevo videoclip al que estén atentos porque igual estaremos reaccionando apunten en su agenda ya no más es aquí estamos a muy pocas horas en realidad del estreno y estaremos al pendiente de esto por el momento y antes de entrar los saludos pues los invito a suscribirse a ser parte de esta familia de cachitas y cachitos si no lo eres simplemente dale click al botón rojo y suscribirse y serás un cachito una cachita más en esta familia que tiene un montón de videos que le gusta compartir la buena música buenos gustos musicales ahora si nos vamos a los saludos de la sesión que vienen con la magia de la edición bien van para Rosangela Rusa Yamila Hakome Moon Shadow Brisa Mercado Xochilt H Gaby Motas Estela Mayan Isa Gómez Amanda Nova Y Jackie B Muchas gracias mis cachitas y cachitos por acompañarme en esta nueva sesión ya saben denle like al video si les gustó dejen sus sugerencias y comentarios y sobre todo compartanlo con ustedes estuvo el primer cachito que anda enamorado doblemente con esta canción vamos por más vamos con todo bye y 2 3 Gracias por ver el video.